Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y, bueno, llego aquí al final del día, habéis visto muchas charlas, habéis oído muchas, bueno, malas noticias, vamos a decir, que hay muchas cosas que securizar, que hay que automatizar, hay muchos problemas con contenedores, con infraestructuras, etc. Por lo siento muchísimo, vengo con otra mala noticia, que es que también arriba de todo esto, a la punta de todo esto, hay APIs. Y tenemos muchos problemas con APIs. Nosotros tenemos una newsletter que se llama apisecurity.io, es un website que podéis ir a ver, es totalmente agnóstico, no tiene nada que ver con nuestro producto ni nada, pero vais a ver todas las semanas noticias de problemas que ha habido con APIs. Más de 400 desde que empezamos esto, hace ya, bueno, pasa el tiempo, casi cuatro años ya. Y eso solamente son las que salen en las noticias, obviamente, no son las que no salen y la gente se queda ahí en secreto. Pero si miramos un poco estas 400 y analizamos, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que, bueno, llevamos 20 años diciendo, de verdad, cuando hacéis aplicaciones, cuando os llega datos, no hay que confiar, ¿vale? Hay que validar. Pues llevamos 20 años diciendo lo mismo, por pasivo, pues nada. Seguimos ahí escribiendo código que no mira nada, cuando nos llegan datos, pues alegremente los cogemos y los usamos. ¿Vale? Problemas de rate limiting, eso también. Veremos ahí unos ejemplos después. ¿Qué pasa si alguien nos envía 10.000 peticiones de un golpe? ¿Estamos protegidos contra eso? Pues a ver. Problemas de datos. Eso, voy a entrar más en detalle con ello, pero un gran problema de las APIs, ¿para qué sirve una API? Una API la llamo y le pido datos. ¿Vale? ¿Estoy de verdad devolviendo los datos que sí tendría que devolver? ¿O estoy devolviendo una excepción porque alguien me ha enviado datos malos que no he comprobado y entonces devuelvo una excepción que da mucha información muy jugosa para alguien que está ahí jugando para mi API para entender lo que está detrás, ¿no? Y obviamente, pues problemas de autorización, problemas de autenticación. Entonces, esos son los, el top 10, vamos a decir, bueno, 5, pero hay más, hay un top 10 para APIs que representa los problemas que tenemos ahora. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué pasa esto. Porque esto pasa con todo tipo de APIs, todo tipo de infra, de arquitecturas, con todo tipo de clientes, que sea en la banca, en seguros, en healthcare, en muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué pasa? Pues la primera cosa que vemos en nuestros clientes es que teníamos la costumbre de aplicaciones donde la mayoría del trabajo se hacía del lado servidor. Y del lado servidor iba controlando. De hecho, teníamos una capa en arquitecturas buenas para los que, como yo, tienen pelos gris, ¿vale? Tenemos el MVC, Model View Controller, ¿vale? Y la C es de controlador. Y este C era, pues, asegurarnos que la información que íbamos devolviendo del lado cliente era la buena. Esto con APIs ha hecho pumba, ya no existe, ¿vale? Porque si hago APIs, si hago arquitecturas a base de APIs, ¿qué hago? Pues tengo APIs que me devuelven información. Esta información la devuelvo a un cliente más o menos rico, ¿vale? Inteligente, que va a coger los datos, hacer algo con ello. Con lo cual, si me voy directamente al API, toda esta capa de control y de gestión, de filtrado, todo esto que está en el cliente, pues, no sirve para nada. Obviamente, me he pasado alrededor, ¿vale? Entonces, es un gran problema que pensamos que, porque, bueno, devolvemos toda la información a la aplicación y que del lado móvil o web app, pues, se apañen con los datos y cojan lo que les interesa y lo enseñen en el GUI. Obviamente, si voy a la API, me salto esta validación. Segundo problema. He visto muchas cosas hoy de esto, de la historia de la gente de desarrollo y de seguridad, que no son muy amigos, todo esto. Bueno, eso tiene raíces. Hay muchas raíces en las herramientas y la forma de trabajar, ¿vale? Pero el gran problema que tiene seguridad hoy es que hemos dado a la gente de desarrollo, pues, eso, DevOps. Les hemos dado las herramientas para ser muy productivos, muy ágiles. Es decir, escribo cuatro líneas de código, las salvo, hago un cómic, envío esto en la pipeline mágica y a la salida de esto tengo algo que puedo ejecutar y tarda dos minutos, ¿vale? Yo cuando empecé a trabajar en la carrera, hacíamos un programa y no tendrías que equivocarte porque cuando hacías el save, tardaba cuatro horas en construir la aplicación. Tenías que pensar. Ahora, bueno, va todo esto muy rápido, ¿vale? Entonces, el gran problema que tenemos es que son muy ágiles la gente de desarrollo, pero pobres de seguridad, pues, mucho menos, ¿vale? No tienen estas herramientas para ir tan rápido. Y además tenemos otro enorme problema, es para 400 APIs que estamos desarrollando y cambiando en cada cliente que vemos, eso es como una media, pues, para 100 personas desarrollando estas APIs tenemos una persona de seguridad del otro lado que tiene que hacer la seguridad. Obviamente, ahí tenemos un pequeño problema de escala, ¿vale? Y la otra cosa es que, pues, eso lo hemos oído muchas veces hoy, en el mundo de las APIs todavía es más grave, las aplicaciones, las soluciones que tenemos hoy de proteger nuestras aplicaciones no valen para APIs. Eso, por lo que acabas de explicar antes, que es todo a base de dato. Si quiero hacer seguridad en APIs, tengo que entender los datos que se están moviendo. Y muchas de las arquitecturas que tenemos ahora de seguridad lo que hacen es que miran el tráfico, están intentando buscar cosas que no les gusta. Es un modelo de seguridad que es negativo. Es decir, por eso hoy es hablar de escribir reglas. ¿Por qué tengo que escribir reglas? Tengo que escribir reglas porque tengo que describir lo que no voy a aceptar como tráfico. Porque tiene una injección SQL o porque es un script o porque es lo que sea. Entonces, tenemos que escribir unas reglas, en general muy complejas, mirar el flujo de datos que nos llega y ver si dentro hay algo que no nos gusta. Estas herramientas no entienden el dato. No saben qué es una tarjeta de crédito, un número de tarjeta de crédito o el nombre de un usuario. Solamente lo que ven es caracteres. Y a ver si dentro de estos caracteres hay algo que no me gusta. Pero si queréis hacer seguridad con APIs, pues sí que tenéis que entender el dato y saber si el dato que está pasando de verdad es bueno o no. Ahora, lo que advoquemos nosotros es que vamos a tener que ser mucho más proactivos a la hora de hacer seguridad. Y proactivo significa que tenemos que empezar muy temprano en el ciclo de nuestras aplicaciones, incluido a tiempo de diseño. No tengo nada con las métodos ágil. Me han dicho eso antes. ¿Qué tienes contra ágil? No tengo nada contra ágil. Solamente lo que estoy diciendo es que cuando hacemos diseño ágil, eso no significa que no debemos planificar lo que estamos haciendo. Como este bonito dibujo que hemos hecho la parte exterior del castillo antes de construir el castillo y ahora tenemos un pequeño problema. Ahora, esto yo lo veo, por desgracia, muchísimo en mis clientes. ¿Dónde lo veo en mis clientes en APIs? Pues lo veo en, anda, pues hemos decidido de securizar el API o hemos olvidado de meter el módulo de autorización y esto cuando ya estamos en producción, cambiar esto va a ser muy complejo. Uno, en muchos casos clientes han dicho pues al final tengo que casi partir de cero, rehacer el diseño y reescribir el API, que obviamente no conviene a nadie. Y además cuesta mucho más. Cuanto más tarde en el ciclo de vida voy a encontrar un problema, más costoso va a ser en tiempo y en dinero de arreglar. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Decimos que el gran problema de seguridad hoy y de desarrollo en general es que no se entienden por qué no hablan el mismo idioma. No tienen un lenguaje común de descripción de qué es una API, qué hace y qué va a exponer. Yo oigo historias, otra vez, de clientes que me dicen bueno, es que de repente me llega, es un poco la imagen de lanzar el código encima de la pared, me llega código, me llega un API que no sabía ni que la estábamos escribiendo. Y además me dicen que esto está exponiendo datos mega sensibles de nuestra empresa. ¿Y yo qué hago? Me quedan, y además me dan una semana para hacer algo, ver si de verdad está bien escrito, si no está exponiendo estos datos sensibles a gente que no tendrían que tener. Pues es muy tarde, yo no puedo hacer mi trabajo. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque no hablan el mismo lenguaje, porque no se han sentado juntos a diseñar probablemente el API y decir, oye, vamos a construir esto. Eso es lo que hace. Esos son los datos que vamos a tener que manipular. Hablamos juntos y vemos qué riesgo está atado a este nuevo API. Eso es una palabra muy importante en seguridad. Todo en seguridad está basado en el riesgo. Te sois un ejemplo. Si yo soy el Weather Channel, o la MT en español, tengo un API en la MT que me permite exponer los datos del tiempo que hace hoy en Madrid. Ahora, si soy el BBVA, voy a decir un banco, y hago un API que permite hacer transferencias entre la cuenta A y la cuenta B, supongo que estamos de acuerdo que el riesgo atado a una y a otra no es el mismo. Y que a nivel de diseño voy a tener que tomar decisiones de cómo protejo una, que a lo mejor ni la protejo, la de la MT, porque si me roban los datos del tiempo, pues tampoco pasa gran cosa. Pero si me atacan el API de la MT y me roban los datos de los clientes, ya estamos hablando de otra cosa. Voy a salir a las noticias, etc. Y esto no lo puedes hacer cuando ya otra vez el código está todo hecho y escrito. Tenemos que hacerlo mucho antes. Lo que proponemos nosotros es que vamos a nivel de diseño tener algo que nos permita de describir. Eso es lo que vamos a hacer, eso es cómo vamos a hacer la seguridad, esos son los datos, son sensibles, no sensibles. ¿Cómo lo hacemos? Pues con lo que llamamos un contrato de API. Si ya estáis haciendo APIs ahora, sabéis que en el mundo ahora del API REST y otros tenemos estándares de facto como OpenAPI, Swagger o Async API que nos permiten describir en modo texto lo que es un API, lo que hace, los datos que están manipulando, qué nivel de seguridad vamos a aplicar. Todo esto lo puedo escribir en plan código, casi. Nosotros de hecho lo llamamos Security as Code porque al final si lo puedo escribir en modo texto entonces hay muchas cosas que puedo hacer, incluido automatizar como vamos a ver ahora. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer cuando voy a diseñar el contrato de mi API. ¿Qué hace mi API? Pues la gran, gran cosa que nadie hace es diseñar el dato. ¿Cuáles son los datos que se van a recibir y se van a devolver? En general, recibir más o menos controlamos. Devolver menos. Cuando en APIs es lo más importante. Controlar el dato que vamos a devolver. Porque puedo hacer tres llamadas y forzarte en devolverme toda tu base de datos. ¿Lo vas a controlar? ¿Cómo? Si no sabes qué dato tengo que recibir ni si no sabes cuánto dato, es decir, ¿es normal que devuelva un API 100.000 records dentro de una sola llamada o no? Eso lo tenéis que saber. Todo esto lo vais a poder expresar en este contrato. Entonces, tenemos que controlar nuestros esquemas de entrada y de salida. La otra cosa que tenemos que controlar es este famoso el PII, las cosas que nos permite identificar. También aquí hay cosas estándares, ¿vale? Pero hay cosas que van a ser vuestras. También tenéis que saberlo. Es normal, le doy un ejemplo de un cliente, bueno, es PII, es datos sensible, pero hemos hecho una prueba de concepto con ellos y a raíz de esta prueba de concepto se han dado cuenta que alguien en un API estaba devolviendo una cabecera, ¿sabes? Es que cuando lo llevamos a un API tenemos una cabecera de autorización, ¿vale? De entrada es bastante normal porque ahí es donde voy a tener mi token de acceso para llamar a mi API. Ahora, ¿por qué alguien estaría devolviendo una cabecera de autorización de vuelta en la respuesta? ¿Por qué hago esto? Pues se ha dado cuenta que alguien estaba usando esto para evadir datos a través de una cabecera sin que nadie lo viera. Lo hemos visto nosotros como hemos puesto nuestro producto porque nosotros lo que hacemos es parar todo lo que no conocemos y no se ha descrito pues todas estas peticiones han empezado a fallar y ha salido en los logs y hemos visto ¿y por qué tenéis una cabecera de autorización en la respuesta? Y dices ¿ah, sí? ¿tenemos eso? Pues eso, eso es el problema. Tendría que saber y tendría que salir, ¿vale? Entonces, no olvidéis las cabeceras no olvidéis también estábamos diciendo esta mañana en el workshop que hemos hecho eso también lo veo en muchos clientes las respuestas que dais cuando algo no va ¿vale? Eso lo veo en muchos sitios web también. Ejemplo de lo que no hay que hacer ¿vale? Si yo meto mi email en una página de login ¿vale? y le doy no tengo ni cuenta ¿vale? Con lo cual pongo cualquier cuarta enseña no importa y le doy a enviar y la respuesta es este email no existe eso está mal ¿por qué? ¿qué va a hacer un hacker? Va a ir a comprar o buscar en la web una lista de emails conocidos que se han robado vete a saber cuándo y va a hacer un pequeño motor que va a meter email a email hasta que alguien lo diga ¡ah! tengo tu email pero no tengo tu contraseña ahora ya sé que detrás este email está usado en esta plataforma eso son malas respuestas es decir hay que decir no quiero lo que me estás enviando ¿vale? pero sin dar demasiada información de de verdad cuál es el problema todo esto se diseña también las respuestas que vamos a dar en caso de error se tienen que diseñar igual que cualquier otra cosa ¿vale? y también algo muy famoso ahora que son los JSON Web Tokens ahí dentro que tengo pues al final una estructura que es una estructura de datos ahí también puedo injectar datos puedo evadir datos entonces todas las avenidas que podéis tener de enviar de recibir datos dentro de vuestra API o reenviar datos todo esto hay que controlarlo y diseñarlo ¿vale? eso es la parte de datos la otra parte es la parte tal vez pendiente de esto que es la parte de autorización de autenticación ¿vale? que otra vez que es controlar en el acceso a las APIs a las operaciones y al dato y ahí bueno en el top 10 de OWASP el número uno es un problema de autorización que es muy sencillo es yo me conecto en tengo un usuario válido en no sé bueno un banco imaginamos ¿vale? y yo tengo un número de cuenta que es 123 y ahora soy capaz de capturar que es muy fácil ¿vale? la llamada de API y en lugar de poner 123 pongo 1234 y a ver qué pasa obviamente yo no tengo una cuenta con número 1234 otra persona la tendrá entonces la llamada a la API es no sé recuperar datos bancarios ¿vale? y coge este número como parámetro si soy capaz de meter ahí un número y iterar sobre este número pues puedo recuperar un montón de información eso a la raíz es un problema de autorización y yo no estoy autorizada a ver la cuenta 1234 solamente la 123 con lo cual me tenía que rechazar y decir no tú no puedes pero eso lo tengo que controlar a nivel del dato es una parte es una parte complicada de las APIs que tengo que controlar el acceso al dato no a la API misma al dato ¿vale? entonces eso lo tengo que entender ¿cómo voy a diseñar la API en esto? ¿vale? necesito a lo mejor un sistema externo que me va a hacer autorizaciones ¿vale? ¿quién tiene acceso? es donde voy a diseñar aquí ¿quién tiene acceso? tiene acceso cualquier persona a cualquier operación y hay un patrón que veo en muchos de nuestros clientes es de mezclar en la misma API operaciones de administración y operaciones normales ¿vale? doy un otro ejemplo de otro cliente que de verdad es una una compañía que transporta dinero ¿vale? de estos camioncitos que van a los bancos y traen millones ¿vale? entonces tienen pues una API global con una parte expuesta al exterior para sus partners que tienen que integrar como los bancos etcétera etcétera pero en la misma implementación es decir en el backend de la API tienen un par de operaciones ahí que son de obtener la posición de todos los camiones ¿dónde están? ¿vale? y esta parte de la API no tiene autenticación ahora sí la tendrá ¿vale? pero cuando yo fui a verles no la tenía es decir que alguien interno dentro de la casa podía llamar esto y recuperar la información ahora decís lo que me dijo el señor hombre no confiamos regla número uno de la seguridad no se confia eso es no se confia se valida nunca se confia puede ser que un empleado de esta empresa bueno no sé se enfada con recursos humanos necesita dinero yo qué sé ¿vale? pero es una es algo muy jugoso es información muy jugosa y que vale mucho dinero ¿vale? entonces también tener cuidado con esto quién va a acceder de dónde y no eliminar el hecho de que esto solamente se usa internalmente con lo cual confiamos ¿vale? todo eso lo tenéis que definir a nivel de diseño ¿vale? entonces ¿qué hacemos nosotros? pues nosotros gracias a esta definición ahora tengo los datos tengo las operaciones sé quién tiene acceso he diseñado los controles etcétera etcétera y todo esto lo he puesto en esta definición en este contrato estático que me dice todo eso ¿vale? pues eso lo que me permite ahora es hacer este modelo de seguridad positivo antes hemos hablado de modelo de seguridad negativo donde lo que tengo que hacer es escribir reglas para adaptarme y saber uy el tráfico que me viene si es bueno o no es bueno y eso es un modelo donde cada vez que hay una nueva vulnerabilidad un nuevo tipo de problemas log for shell para no llamarlo ¿vale? si necesito un tipo de herramientas de parar un log for shell ¿qué tengo que hacer? pues alguien tiene que escribir la regla para log for shell para es capaz de reconocer que esto es un ataque de tipo log for shell para poder pararlo hasta que alguien escriba esta regla pues todo lo va a dejar pasar tranquilamente porque no está en su lista ¿vale? en un modelo positivo es al revés bloqueamos todos nadie entra al menos que estéis en la lista VIP ¿vale? eso es el modelo positivo con lo cual con el contrato pues tengo toda la información de si esto es el tráfico que yo estoy esperando de entrada y de salida con estos requisitos de seguridad y si la petición que entra o la respuesta que sale cumplen con este contrato entonces todo bien si no pues entonces la paramos ¿vale? con lo cual en este caso tenemos cliente que lo han probado ¿vale? log for shell tampoco pasa porque no corresponde a una llamada que MAPI está esperando con lo cual nosotros no tenemos que escribir reglas para saber lo que no queremos lo que hacemos es usar el conocimiento del desarrollador de la aplicación expresada perdón expresada perdón en este OpenAPI en este fichero de contrato para hacer la seguridad ¿vale? entonces todo lo que esperamos pues todo bien lo que no esperamos pues lo paramos ahora la parte de automatización es muy crítica en esto si yo tengo ya un algo que me permite describir toda esta información de verdad sobre qué hace un API y qué tipo de payloads tiene puedo hacer múltiples cosas la primera cosa que puedo hacer es solo que va a pedir la gente de seguridad ¿qué necesita la gente de seguridad? la gente de seguridad necesita la garantía que lo que se está exponiendo como APIs de verdad está siguiendo también las reglas de la empresa os doy un ejemplo de otro cliente que dice vaya yo lo que quiero es que todas las APIs de mi empresa que tienen un nivel de riesgo volvemos al perfil de riesgo de 5 en su caso ¿vale? es decir de riesgo alto para poder acceder a este API necesito que la gente que acceda use algo de tipo OAuth es decir que se ha que hacer toda la la gestión de acceso de obtener un token a través de OAuth ¿vale? es decir si alguien dentro de la empresa intenta desplegar un API de tipo 5 con un API key o con autenticación básica lo que quiero hacer yo es pararlo ya esto no se puede no cumple con las reglas de seguridad de mi empresa ¿vale? entonces si lo tengo todo escrito entonces es fácil lo que hemos hecho nosotros es un análisis diciendo ¿vale? estás usando Basic OAuth API key OAuth lo que sea todo lo que se expresa en este contrato y lo que puede hacer seguridad encima de esto es poner sus reglas ¿vale? para tipo 5 esas son las reglas no cumples las reglas no puedes desplegar en el CICD te voy a parar y te voy a decir lo siento para este tipo de APIs no se puede hacer ¿vale? y eso es por qué eso es lo que sí tienes que hacer pero lo vamos a decir muy temprano en el ciclo de vida eso también es el principio de esto porque otra vez volviendo a mi ejemplo si descubro en producción que no tenía derecho a usar un API key y tengo que usar OAuth cambiar esto es mucho trabajo a lo mejor ni lo puedo hacer con lo cual el API no sale ¿vale? entonces eso es lo que llamamos el security assessment ¿vale? la otra cosa que podemos hacer es hacer este testing automático el gran problema que tienen también los clientes es de verdad si pensamos que el contrato este es como el blueprint ¿no? es como los planos de hacer una casa entonces he definido lo que voy a implementar pues tengo que comprobar que la implementación del API de verdad es conforme a lo que había diseñado es decir yo he escrito en el contrato que se tiene que hacer OAuth de verdad la implementación está haciendo OAuth pues eso lo puedo hacer de forma automática así cada vez que cambia un API o cada vez que se crea uno nuevo los 100 veces al día si hace falta que estemos cambiando cosas pues de forma continua y automática voy a comprobar esto ¿vale? la otra cosa que vamos a hacer es enriquecer este contrato pues con políticas de seguridad adicionales que no se pueden expresar de base por ejemplo SLA o rate limiting o validar headers o lo que sea pero eso lo vamos a poder a injectar por encima del texto también de forma automática de forma que yo como desarrollador no me tengo que preocupar de esto pero sé que cuando ya voy a publicar mi API a través de la parte de automatización de forma automática porque estoy en el perfil 5 otra vez pues se van a injectar ahí un montón de políticas de forma automática y así no lo vamos a olvidar que es el gran problema que tienen también los clientes es que a ver hemos puesto esta política ¿alguien la ha quitado? a lo mejor eso le pasó una vez a un cliente un API management alguien se cargó la política de validación de autorización en un despliegue que pasó tranquilamente y de repente todas las APIs que estaban expuestas a internet no tenían autorización una persona que se equivocó y nadie ha visto nada ¿vale? eso hay que tener mucho cuidado ¿vale? entonces después lo que vamos a hacer nosotros una vez que tienes todas estas políticas pues vamos a desplegar lo que llamamos un firewall pero un firewall de APIs algo que entiende perfectamente que es capaz de interpretar de forma nativa esta definición con lo cual tenemos de verdad una línea muy recta y muy corta entre lo que define el desarrollador que es eso es mi API lo que hace hasta la protejo cambio un campo cambio la definición de un campo añado un campo pues vale no pasa nada añado un campo hago un update de mi contrato lanzo toda la capa de CICD de integración y pam 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 me llego al final y dice ah hay un campo nuevo bien perfecto pues ya está tomando en cuenta al nivel de la de la parte de firewall vale si ha pasado obviamente todas las validaciones anteriores vale eso es un poco lo que hacemos a alto nivel a partir de esto y termino con mi call to action vale que es pues eso hay un top 10 de OWASP de API security esto se crea a base de los problemas los más críticos que se ven en las APIs hoy usar esto como framework como guía para la seguridad de vuestras APIs vale empezar pronto otra vez si hacéis todo el código y lo lanzáis encima a la gente de seguridad en el último minuto no os hacéis un favor como agente de desarrollo y no hacéis un favor a la gente de seguridad obviamente y la otra cosa es que veo todo el agente de desarrollo hacer pruebas lo que llamo positivas es decir las que dan un 200 ok esas son fáciles la que tenemos que hacer es la que dan problemas qué pasa si qué pasa si no pongo un token qué pasa si intento acceder con la cuenta 1,2,3,4 en lugar de 1,2,3 qué pasa si eso es lo que hacemos en nuestro testing automático vamos a generar estos test para vosotros de forma automática y lo podéis hacer como desarrollador dentro de vuestro entorno de desarrollo vale y automatizar pues eso automatizar porque todo esto de hacer el testing automático el assessment ver si estamos compliant etcétera etcétera si lo hacéis manualmente después de 5 APIs ya no escala vale si queréis escalar seguridad y que forme parte de verdad de vuestro ciclo de vida de las APIs no tenéis otra opción que automatizar todo esto y con esto termino muchísimas gracias a todos espero que ha sido útil estaré aquí pues hasta las 6 o 6 y media que nos vayamos y bueno a securizar vuestras APIs gracias